Abayay, el hombre sin miedo es un western gauchesco, un western con una gran factura técnica, un aprovechamiento de la geografía y también actuaciones realmente muy intensas. Película de Fernando Spiner que ayer superó a El Estudiante y también a Un Cuento Chino y la Academia Argentina de Cine decidió que sea la película que nos va a representar para ver si conseguimos la nominación en el rubro de los Oscars, Mejor Película en Lengua No Inglesa. Película de Fernando Spiner a quien felicitamos y con quien hablamos. La película que más votos tiene es Abayay, el hombre sin miedo con 22 votos. Creo que la película tiene muchos méritos técnicos, es una película que tiene un tema muy argentino, además tiene grandes actuaciones, retoma un género que tuvo una época de oro en el cine argentino como fue la gauchesca. Bueno, para decirte algunos de los méritos que pienso que la película tiene y que hemos ido recibiendo en el recorrido de festivales y aquí cuando se estrenó yo iba a las salas y la gente aplaudía a la salida de las salas cuando terminaba la película. Así que, en ese sentido, fuimos sintiendo que la película gusta y en este caso, bueno, es la gente que hace cine en Argentina la que ha elegido esta película y pienso además que es un mérito de la Academia en el sentido que esta es una película independiente, es una película que no es el ícono de lo industrial y eso habla también de una apertura de la Academia a todo tipo de cine, lo cual es muy válido porque es una institución muy importante para nuestro cine también. Es un lauro importante. Primero, ojalá que permita que la película vuelva a las salas en Argentina, ¿no? Porque hay mucha gente que no ha podido verla en su mejor versión porque es una película que merece la pena verse en una gran pantalla y escucharla con todo el trabajo de sonido que tiene la peli también. Yo espero que esta votación, que es tan particular, porque justamente las dos películas más votadas son películas que se han hecho fuera de lo que uno puede llamar el mainstream del cine argentino, si en algo puede ayudar sería bueno que la gente, que el público se vuelque, le dé chance a películas que por ahí no tienen el gran lanzamiento o los actores más populares, los actores más conocidos. Después de todo van a ver cada cosa americana, que realmente uno ya ve la cola y dice que es una porquería y la gente va en números que ojalá nos dieran esa chance a nosotros. ¡Ama, ya! En el grito intenso de Claudio Rizzi nos vamos también a compartir esta buena noticia que tiene que ver con la televisión pública y es la nominación de Contra las Cuerdas, nominación de la ficción de la televisión pública en los premios Emmy, la ficción producida por ONTV, contenidos para la televisión pública. Fue nominada al Emmy en la categoría Mejor Ficción. Allí recordamos, bueno, las actuaciones de Soledad, Fandinho, Maxi, Guiones, Rodrigo de la Serna, fue seleccionada entre más de mil presentaciones provenientes de 61 países y va a competir con tres producciones que proceden de Brasil, Portugal y Filipinas. Contra las Cuerdas, un ciclo surgido de una idea de Tristan Bauer que pasó por aquí por el horario principal de la televisión pública. Gran nominada Contra las Cuerdas a los premios Emmy. Si me repite ese sueño. Ven, a ver.